Soy de mero Guatemala y orgulloso de mi gente Me gusta todo lo bueno, me gusta el billete verde Por eso ando en el gabacho, vine a rifarme mi suerte Las mujeres más bonitas, las cargo siempre a mi lado Tomando coñac del bueno, y mi perico importado Tengo todo lo que quiero, es un don que Dios me ha dado Me apodan el Guatemala, señores eso me halaga Porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Y un saludo a toda la raza mañosa de Guatemala Y especialmente a la raza de San Antonio Sija Soy de San Antonio Sija, tengo un santo que me cuida San Antonio de Padua, es quien ve la noche y día Cuidando a todos mis hijos, y a todita mi familia San Antonio de Padua, esta fiesta es en tu honor Cuida todos tus chapines, te lo pido por favor Y dale un jalón de orejas al mentado Donald Trump Me apodan el Guatemala, señores eso me halaga Porque yo soy de los gallos que se mueren en la raya Que viva toda mi gente de mi lindo Guatemala Guatemala, señores, voy a visitar a un amigo Hombre de pocas palabras, valiente y muy decidido Le dicen capo chapín, porque él haya fue nacido En todo México entero, Honduras y en Salvador Y allá en Estados Unidos, por Texas y Nueva York Aprecia mucho la gente, al respetable señor Escuadra 45, tú que siempre andas con él Sabes de muchas hazañas, que el capo pudo tener Andar con un fiel amigo, llamado Emilio Montiel Una besaña en Tijuana, se agarraron a balazos La gente corre y echa bolas, nomás se oían los madrazos Ahí dejaron a tres, haciendo cruz con los brazos Las mujeres lo persiguen, ha de ser por el dinero Y sus amigos lo estiman, porque es un hombre sincero Ha hecho negocios pesados, con el chapo de guerrero Dejen que ruede la bola, niño de aquí me despido El capo chapín es hombre, valiente y muy decidido Por ahí les manda un saludo, el que compuso el corrido Yo me cansé de ser pobre, y me metí al contrabando Cansado que cualquier perro, siempre me andaba humillando En pobreza y sufrimiento, casi me estaba matando No voy a decir mi nombre, tampoco mis apellidos Soy un hombre muy valiente, sincero y muy decidido Cien por ciento petenero, en San Benito nacido Por el negocio que tengo, me hice de mucho dinero Me ven en carro moderno, con bota fina y sombrero Con buen arma en la cintura, y secretos pistoleros Y un saludo muy cordial, al jefe de jefes Y sirvan las otras de cerveza bien frías Que aquí, el petenero paga Y arriba Guatemala señores El jilguero, de Guanagazapa, sí señor Sé que el trabajo es muy sucio Por eso lo juego limpio Yo pago todas mis deudas Y no tengo a nadie al brinco Y si de valor se trata Donde quieran me les pinto El celular no me falta Porque así hago mis contactos Con gentes de todas clases Así manejo mis tratos Sé que esto es muy peligroso Por eso me cuido tanto Ya me despido señores Voy mi corrido escuchando Soy petenero no olviden Y alegre me ando paseando Si me quieren conocer No más digan donde y cuando Guatemalteco hasta el tronco Visto la cacha dorada La que porto en mi cintura Para usarla soy buen gallo Cuando decido sacarla Es porque corre la sangre No me gustan los culebras Que se pasan de la raya Lo que paseo en mi cintura Tiene su significado O en la cárcel o el panteón Eso ya está comprobado Del oriente al occidente Hay buenos gallos jugados Del norte para el sur Muchos ya lo han demostrado Que se mueren en la raya Porque son gente braviada Desciendo del indio maya Mezclado con español Para el amigo mi mano Muerte para el traidor Soy nacido allá en Jutiapa Mi hermosa cuna del sol Y ahí está su corrido chapines Tu compa Osi Hernández Que se sienta la adrenalina Pa' las mujeres campeón Me gusta tener de a montón Con las pacas que me cargo Ninguna dice que no Hasta las más creiditas Disfrutan de mis paquitas En Jalapa tengo novia Por el Petén traigo dos En Izabal me paseo Allá por Xela también Pero la de hojitos verdes Me hace perder la razón El escudo en mis cachas Es un hermoso quetzal En donde quiera que yo ando Se debe de respetar El que le falta el respeto Al campo santo nada El cacha dorada se va A controlar el terreno Si alguno lo ve por ahí Lo deben de respetar Como amigo es muy bueno Como enemigo veneno El escudo en mis cachas Lo deben de respetar Lo deben de respetar Como amigo es muy bueno Como enemigo veneno No soy sinaloense Ni soy michoacano Yo soy de Zacapa Soy chapín señor Puro Guatemala Nacido en la sierra Cultivo la hierba De la más mejor De usar bien las armas Montar a caballo Me encantan las damas Pero de a montón Allá por Juniapa Tengo un amorcito Pero en Santa Rosa Tengo más de dos Soy guatemalteco De mucho respeto Nacido en Zacapa No lo he de negar Paseo en el pobrezo Jutiapa Agua Blanca Pero en Santa Rosa Con la más hermosa Me voy a casar Un saludo para Compayés y Portillo Arriba Guatemala Y todo Centroamérica Yo no gasto Dolar Ni tampoco Pesos Lo que yo manejo Mi lindo Quetzal Me rifo el pellejo De nadie me dejo Sin ser Sinaloense Ni de picho Acá También Guatemala Tiene buenos callos Que le entran a todo En cualquier lugar Que suene la banda Y un grupo norteño Porque la parranda Aquí va a empezar Soy guatemalteco De mucho respeto Nacido en Zacapa No lo he de negar Paseo en el progreso Jutiapa Agua Blanca Pero en Santa Rosa Con la más hermosa Me voy a casar Los jefes De la Sierra Grande Pilas mi gente Guatemala Guatemala es mi país Y Cuilco es mi municipio Pues donde yo nací Es bonito mi lugar Con mucho orgullo Se los digo De nadie me despedí Cuando partí yo Para el norte Solo su bendición De mis padres recibí Yo me vine Sin pasaporte Aunque yo me encuentre Aunque yo me encuentre Lejos De la gente Que yo quiero No, no, no Me olvido De sus lindas Tradiciones Saludos de su amigo Misael Bravo No, no, no No, no No, ni sú Pues que lo ab可以 No, ni symptoms No, ni No, ni No, ni No, ni No, ni De쪽 Ya estoy aquí, yo me siento en un crucifijo Entre espada y pared, yo no sé si volveré Aquí también tengo a mis hijos Aunque cruce mil fronteras Del país que tanto quiero No, no, me olvido De las siembras en sus campos Allá en la sierra cazando De los caminos angostos No, no, me olvido Cómo olvidar las calles empedradas Mi gente campesina y sus pueblitos No olvido aldeas ni cantones Ni departamentos ni municipios Quiero agradecer el apoyo brindado De muchísima gente de México Que mi Dios los bendiga Yo ya me voy Ah, 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 Guatemala Y estos son los jornaleros paisanos Puro tierra caliente, primo Y ahí te va, guatemalas Cuando se quiere triunfar No hay nada que nos detenga Aunque tengas que violar Leyes y hasta las fronteras Ahora les voy a contar De un amigo de adeveras Cuentan que usó dos fronteras Y no dejó de luchar Ando de lavaplatos Y sin dejar de soñar En levantar una empresa Por el hambre de triunfar Ahora es muy reconocido En la unión americana Por su humildad y valor Que demuestra su plebada Detrás de los escenarios Si lo buscas allí lo hallas Te encantamos Alex Barrios Por ser orgullo y amigo Ya fue a casa de gran empresa Ahora ya eres distinguido Nunca pierdas la humildad No olvides tus apellidos Y ahí va un saludo Pal compa Alex Barrios Hasta el estado de Oregon, primo Y échale por naleros Un promotor muy cabrón Se mueve por todos lados Si hablas de eventos masivos Siempre será respetado Y de mujeres ni digo Las tiene por todos lados En una armada del año Siempre lo verán pasear Recorriendo los casinos Porque le encanta jugar Dice disfruten la vida El dinero viene y va Siempre anda bien arreglado Y trae con él buena escuadra Nunca le falta la mota Los pericos y la blanca Le vale madre la vida El dinero no le falta Ya se despide Alex Barrios Ya se va pa' Guatemala Va a darle gusto a su gente Con eventos de gran talla Vamos Michoacan Promotions Sigue dando la batalla Va con respeto pa' toda mi raza Vengo de crucero Me dicen el Pepe Así me conocen todos mis amigos Pero soy pervaste Cheac no te olvido Tenemos estilo en ALDEHA Distintas maneras para celebrar Mujeres hermosas No lo he de negar Como una rosa Que han dejo parar 5-0-2 5-0-2 Allá del Chapín Tú eres un guerrero Así he de morir Y pocas palabras Nos identifican Los días como raza Guatemala Rifa Somos respetuosos Con el que respetan Pero somos otros Si bien te lo piensan Y ahí le va Pepe El saludo a su hijo Y al compa Cepillo Su compa Ozzy Hernández Coritito acero fundido Mi pop Y arriba Cheac Pariente ALDEHA Cheac Jamás se arrodillan Yo se los advierto Ay vaya que digan Con cerveza gallo Vamos a pistear Por la marimba Vamos a bailar Raza chingona Cabrones de más El que no lo crea Que venga pa' acá Conoceros a quiche Por el barrio asesino Los vásques La aldea Como recorrimos Allá por la unión Sus lindas mujeres Mierde a Shea Llena de placeres De ti no me olvido Ni te de olvidar En donde me encuentres Te de recordar Soy de Docea Una aldea muy grande Me siento orgulloso De representarte Me ríe por la vida Aquí donde quiera Vengo de esa raza Soy de esa madera El hacha que no raja Y no he de racarme Si pintan la raya Esto pa' brincarles Por la sanjuanera Acuamil Soy Fernando Vázquez García Mis amigos Llegas de corazón Te dedico mi corrido Quiero cantarle un corrido Aunque les parezca mal A todos los envidiosos Sé que esto les va a pesar Pa' pa' todos los chismosos Que les gusta criticar Siempre me miran pasear En mi trocona del año El dinero que yo traigo Mi Dios me lo ha regalado Lo que tengo me ha costado Por eso me han envidiado Desde las cruces les canto Con mis dinos de la sierra A toda mi gente buena También a los chismosillos No se me agüite mi canche Pronto se van a cansar Y ahí le va un saludo Pa' todos los compas Del grupo Sentimiento Oiga Y a toda la raza guatemalteca Compa Y no se me rajen mis dinos A mí no me asusta nada No le tengo miedo a nadie Soy quetzalteco señores Lo digo con mucho orgullo Tierra de lindas mujeres Y de hombres muy valientes Quiero mandarle un saludo A toditos mis amigos Del Meritito Monrovia Tierra de muy buenos gallos Un saludo a los cuilquenses Y a todos los tacanejos A mí me dicen el canche Y de eso estoy orgulloso Los chismosos me dan risa No saben con quién se meten Por si a alguien le queda el saco Pues que venga y se lo ponga Me gusta el negocio Chueco No más porque soy cabrón De origen Guatemalteco Cien por ciento Me dice si yo le invito Un ocho de mi bolsita Un whisky del añejito Y unas cuantas señoritas Pues que al toparse un gallito No me diga que se agüita No me diga que se agüita Eso es lo que a mí me gusta Que todos jalen parejo Mi bolsa jamás se asusta Por hoy a cien yo manejo Y una tres cincuenta y siete Que a muchos les da consejo También traigo un superón Me dijo el guatemalteco Usted me ha caído bien Pa' ponernos bien contentos Hay que seguir la parranda Y que muere el sufrimiento Y esta va Con mucho cariño Para toda la raza de Guatemala Hierro pariente Así es mi compa lobo Y arriba mi Guatemala Es mi orgullo ser guatemalteco Todo el mundo me dice chapín Me paseo por sus departamentos Sin problemas porque ahí nací Hermosos son todos sus paisajes Como sus hembras por Dios que sí Para aquellos que no nos conocen De mi tierra yo les voy a hablar Putiapá, Chiquimula y Zacapa Santa Rosa, Jalapa y Zaval Huehuetenangos, también San Marcos Y la bella Baja Verapá Una cosa que es muy importante Ahora mismo les voy a contar Veintiséis idiomas en mi patria Por ahora se escuchan hablar Y la música de mi marimba Me orgullece al oírla sonar Si supiera compa Giovanni Cuanto extraño a mi tierra Putiapá, Petenera y Jesús Le entiendo mi compa lobo Yo también extraño a mi linda tierra Putiapá En Peten también Chimaltenango El Piché y la Alta Verapaz El Pobrezo y Quetzaltenango Retauleo también Sololá Xuchitepe que es también Escuintla Y Guatemala es la capital Totonica, Panza, Catepeques Son los últimos por mencionar Porque así lo permitió el corrido Pero a todos los quiero yo igual Guatemala, eterna primavera Eres bella como mi Quetzal Que es humilde y trabajadora La agricultura es lo principal Ganadería y también la pesca Fortecaña y el cafetal Me despido cantando estos versos Pa' mi patria que es sin igual Que nos despedimos de nuestra patria raza Y écheles sentimientos y genios del horizonte Adiós mi linda Guatemala Hoy me ausento de ti Me voy pa' Estados Unidos Voy a cruzar las fronteras Para irme a navegar Voy a probar que mis sueños Los pueda hacer realidad Adiós a tus bellos paisajes Y a tus lindos rincones Que no logré conocer Adiós a mi pueblo Que son grandes los recuerdos Que son grandes los recuerdos De sus altas montañas Y miles de hogares que yo habité Adiós a toda mi gente A mis padres y hermanos Que nunca los voy a olvidar Adiós a Quetzaltenango Tierra de terna primavera Tierra de hermosas mujeres Y grandes colegios estudiantiles Y me despido de ti patria querida Cantándote esta canción Y dejando a mi familia Me llevo un vacío en mi corazón Y solo le pido a Dios Un día volver A contemplar tus paisajes Que fueron mi inspiración El sol empieza a caer La tarde se siente triste Y en mi hogar un vacío Que nadie puede llenar Es tan grande la soledad Y el silencio se hace fuerte Solo queda resignarse Y no llorar Por él es que se va Ya se despide el ausente Tengo en el alma Muchas ganas de llorar Me encuentro lejos de allá Solo y si un día vuelvo A reunirme con mi familia Y a pasearme por aquella tierra Que me vio nacer La gente mi compa paciencia Porque me voy a remangar El correo de mi compa Che de Vara Saludos viejón Cántele macizo mi compa Mira el pelón Como usted sabe viejón Y jálele jálele a la coche Mi compa Tico Y vámonos pa' Choropo Puro Navajua Sonora Mi mano agarró un plumón Y me aceleró el cerebro Me puse muy alterado Y me senté yo en el suelo Me puse a hacer unos versos A un amigo verdadero Y échale tu compa Che Ay mi amor La nota lo conformando Y sacando los detalles Que era un compa peligroso Que era un equipo muy grande Se juntaban varios viejos Para seguir al desmadre Su nombre no se los doy Yo tendría yo mis motivos La vista de compa Che De Vara a su operativo Nacido en Guatemala Amigo para el amigo Pero el que le juega mal Lo destroce y le hace ruido Y ahí le voy un saludo Pa' la gente del hotel Cinco lejos de Canamea Sonora Y no se agüita Esa raza de guapeta sonora Las órdenes son muy fuertes El equipo respaldado Se miran por Canamea Por astro con las del año Y a veces por agua prieta Los miran aterrizando Y en la mera finiquera Los miran descargando Y recibo un saludo Mi compa Díaz de la mera finiquera Pa' el compa Cholo Pa' el compa Conejo Puros viejones que arremangan Mas y solo, oiga El compa Cholo El compache es aventado Eso ya está comprobado Que la gente en Guatemala Mueve muy bien el mercado Ayúdase para los pobres Pues él nunca se ha olvidado Y va con los compaches de vara Hasta morales y sabal Guarda espaldas a la orden Siempre listos los viejones También gallo para amor Arremangan a las mejores Pa' cuando llega el Zeus Club Le brinquean y da montones Que retumba la tubona Hasta el mero Guatemala Y a las que te el corrido De mi compache de... De Guatemala salimos Éramos 500 personas Rundo a los Estados Unidos Para mejorar nuestras vidas Porque allá en nuestros países Se vive nomás al día Preparen motores señores Vamos a emprender el camino Pero a los ecuatorianos Cantarachos, ticos y trucos Venían nicaragüenses La mayoría chapines Entramos por la mesía Caminamos noche y día Cruzamos montes y ríos Los ríos iban crecidos El peligro era eminente Muchos perdieron la vida Esas tierras mexicanas Son bellas pero hay peligro Y no se me agüite la cita Su compa Osi Hernández Pobritito Acero contigo Oh, 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 oh Veinte días en la sierra Estuvimos escondidos Una comida al día Tuvo día que ni comimos Por salir de la pobreza Arriesgamos nuestras vidas Esas tierras chiapanecan De todo esto fue testigo Los polleros ya llegaron Rumores de todo se oían Cruzaremos México entero Preparen motores decía Preparen todo el ganado Cinco trailers de poder Sin saber que en el camino Otros perdieran la vida Ahí vamos los mojaditos Como pez al matadero Muchos en un ataúd A su tierra regresaron Ese maldito desierto En tierras americanas Muchos quedaron tirados Sin poder echarles la mano Maldita sea la pobreza Y los que la han provocado Le agradezco al día de arriba Por haber mandado a un ángel Y a cual no estaba tirado Como un pescado Boqueaba su nombre Era Miguel Mi vida un chilango salvaba Gracias a un mexicano Que tuvo gran corazón Estoy ahora en el norte Disfruto de esta nación Gobierno no sean cobardes Arreglen la situación Para que en nuestros países Haya la misma bendición Yo soy puro guatemalteco Que me gusta bailar el sol Con la nota de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi María Hasta un grito me sale así ¡Arriba Guatemala! Que re chulas son las chapinas Cuando las veo bailar el sol Con su falda levantadita Bantacuñando con suave rumbo Ayayayay Chapina mía Me voy cantando Me voy bailando Lejos de aquí Te canto a ti Mi Guatemala Tierra querida ¿Dónde nací? Los Capos Capotay Yo soy puro guatemalteco Que me gusta bailar el sol Con la nota de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi María Hasta un grito me sale así ¡Arriba Guatemala! Que re chulas son las chapinas Cuando las veo bailar el sol Con su falda levantadita Bantacuñando con suave rumbo Ayayayay Chapina mía Me voy cantando Me voy bailando Lejos de aquí Te canto a ti Mi Guatemala Tierra querida ¿Dónde nací? Te has ocurrido Con Pabos Petri Calderón Más conocido Como el Cholo De la Feniquera Pierro Viajón Hasta Lidero Guatemala Mi amigo Las cuerdas se oyen sonar El acordeón va a tocar Y las tú va a retumbar Porque les voy a cantar Y un joven muy verdadero Inteligente y sincero Su historia voy a formar Los versos voy a sacar Para hacerle su corrido Se lo tiene merecido Y agárrense en que ahí les va Del Cholo voy a cantar Apodado como el Cholo Nacido calle Lacal En el mero Guatemala Su vida siempre fue mala Su vida quiso cambiar Dame tu bendición madre Y también pues tú mi padre Mi pueblo voy a dejar Y mi suerte va a cambiar Con tu ayuda San Judita Y Virgen de Guadalupe Pues me la voy a rifar Brincó siempre en la frontera Y también muchas barreras Y a Félix logró escalar Con esfuerzos y hazañas Su equipo logró cargar Ahora tiene poder Y mucho que agradecer La bendición de su madre Que lo protegen a él Desde el mero Guatemala Su madre reza por él Que todo le salga bien Eche de mi compacholo De la finiquera Y un saludo especial Al compadiego Hernández De Guaguenango, Guatemala Donde hay pura gente Chacalosa, viejo Y ahí le van a Chapis Del mero Fresnillo, Zacatecas Y a mi compadies De la finiquera, viejón Mi Phoenix va a aterrizar Las Vegas para pasear Los ángeles pasarán Y en Nueva York llegarán Todo siempre va seguro Porque el Cholo es muy astuto Lo respalda un buen amigo Conocido Che de Vara Amigo a carta cabal Que nunca se ha de rajar Hace sus buenas reuniones Con amigos y a montones Porque van a celebrar Se escucha sonar la banda También los grupos norteños Y el pelón ha de cantar El corrido al compacholo La fiesta no ha de parar Que siga la polvadera Por brechas y carreteras Que el Cholo va a aterrizar En la mera finiquera Donde quiera se pasea Su vida de disfrutar Seguirá el trabajando Y siempre el operando Así es mi compa el Cholo Y nunca lo atraparán Como admiro a Guatemala Pero especial a su gente Tuvieron la valentía De tumbar su presidente Y otros que no digo nombres Correrán la misma suerte Oiga señor presidente Con mentiras y promesas Los que le dimos el voto Nos falló usted Nos falló usted Que vergüenza Con su caída le juro Van a rodar más cabezas Despertaron a la fiera Que se encontraba dormida Busquen en donde meterse Porque la león anda herida A ver si tiene las gallas Pa' aguantarle la mordida El que logra estar arriba Siempre se vuelve corrupto Hay que tumbarlo con hacha Cuando el árbol no da fruto Con el pueblo nadie puede Si jalamos todos juntos Exterminador La unión siempre hace la fuerza Eso ya está comprobado Si jalamos parejitos Todos para el mismo lado La corrupción y violencia Ya se hubiera terminado Porque no cuidan la vaca Para que sigan mamando Les sacan toda la leche Y el pobre no más mirando Que los recursos del pueblo Se los están acabando La unión siempre hace la fuerza Eso ya está comprobado Hay que jalar parejitos Todos para el mismo lado El ejemplo es Guatemala Porque ya lo ha demostrado Con esta nos vamos Hasta la unión americana El país Me largue cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y malpasadas Chula se dio la abapola Ya quiero hacer rica Los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien agüentado Tanto trabajo Para nadar Y que se me ocurrió un plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja A todos los rayadores Tiene que llorar a gusto Así les dije a los piones No tengan miedo, compitas Tan dormido los delores Ahí la usa a toda la gente Que anda jalando En la sierra fría Y puro sentimiento paisa Con lámparas en la frente Desastre la cacería Cada uno el cuerno terciado Quien sabía que hora sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reían En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarme a los piones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Un tequilos de la tina Ya con esta me despido De toditos mis amigos Hay que seguir trabajando Para mandarle a los gritos Un saludo a mis paisanos En los Estados Unidos Con el alma y corazón Yo le canto a Guatemala Tierra bendita por Dios Nuestra patria es sagrada No tiene comparación Viva siempre Guatemala Desde el sur y hasta el norte No se puede comparar Trabajador a su gente Y humilde por igual Con el sudor de su frente Se esfuerzan siempre a luchar Guatemala, Guatemala Te llevo en mi corazón Con nada se te compara Orgulloso de ti estoy Yo te amo, Guatemala Para ti es mi canción Vamos todos de la mano Trabajando siempre unidos Por el país que amamos Nuestro pueblo tan querido Ayudando a nuestro hermano Al pobre y al desvalido Viva nuestra patria amada Con el alma yo lo digo En las buenas y en las malas Guatemala estoy contigo Esta fe y esta esperanza La ponemos en mi Cristo Dejé mi casa Dejé mi pueblo Dejé mi patria Me vine al norte Pa' querer vivir mejor Me estoy sintiendo La nostalgia de la ausencia Cuando recuerdo Donde está mi corazón No había dinero No había dinero Yo vivía En la pobreza Pero recuerdo Que yo era Muy feliz Cuando descanso Cuando descanso Caminaba Por las calles De mi canto Tan humilde Que nací Cuando yo escucho Las canciones De mi pueblo Siento bonito Porque me hacen recordar Aunque me encuentro Donde hay mucha abundancia A mi canto Y yo quisiera regresar Y no me olvido De mi canto Querido Ahí nací Y ahí voy a volver No había dinero Yo vivía En la pobreza Pero recuerdo Que yo era Muy feliz Cuando descanso Caminaba Por las calles De mi canto Tan humilde Que nací Cuando yo escucho Las canciones De mi pueblo Siento bonito Porque me hacen recordar Aunque me encuentro Donde hay mucha abundancia A mi canto Yo quisiera Regresar Regresar